Mi nombre es Hugo, estamos en Malabares TV y este es un pequeño tutorial para comenzar con dos diábolos, el tío vivo de tres maneras diferentes, como comenzar el tío vivo con dos diábolos, a partir de los diábolos en el suelo, este tío vivo es para derechos, el tío vivo gira como las manecillas del reloj para que lo ejecuta, tomo con la cuerda el diábolo de la derecha, así y con el stick derecho lo paso por debajo de los dos diábolos, entonces lo tengo agarrado este de manera sencilla y un loop completo de la derecha, voy a jalarlo hacia arriba con la derecha un poquito más, un jalón más fuerte, y en el momento va a salir de la izquierda, salve de la cuerda y para deshacer el loop que tengo en el de la derecha, doy una vuelta con la mano derecha completa, como las manecillas del reloj, el yo-yo que quede en el aire, cae en la cuerda y comienza el tío vivo para este inicio del tío vivo, lo tenemos a la mano, comenzamos tirándolos en la cuerda, con el lanzamos sobre la cuerda este, hay que hacerlo más o menos rápido porque hay que recoger con la mano el stick que queda, hacer un nudo y luego al deshacerlo queda listo el tío vivo bien para este tío vivo, comenzamos teniendo los yo-yos en la mano los dos, el primero lo tiras en la cuerda dándole el spin que necesita para el derecho, recordemos que una vez que el yo-yo comienza a girar se vuelve más estable, el segundo lo enrollas en la cuerda con una ligera inclinación, sueltas, tomas y le das spin aquí, en cuanto lo liberas queda el tío vivo bueno llegamos a la parte final de este tutorial, espero les haya gustado, que lo hayan aprovechado, si necesitas uno más pídelo a malabar este B y recuerda juega más un beso y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.